¿Qué tal? Soy José Carlos Pesillera, soy coordinador de movilidad del Grupo Leche Pascual y responsable de logística de Madrid. 180.000 puntos de venta son los que visitan nuestra red comercial a nivel peninsular a través de nuestras 22 delegaciones. Clientes como la tienda tradicional, de calle, bares, restaurantes, clientes horteleros... En definitiva, estamos hablando de cumplir toda la cadena de suministro en todas nuestras áreas. Como he dicho anteriormente, son 600 comerciales a nivel nacional los que se encargan diariamente de visitar a todos nuestros clientes. 300 son los camiones que tenemos de corta distancia. Estos camiones llevan a las 24 horas todo el producto que ha sido comercializado un día antes, como apoyo a nuestro comercio. Para ello, nuestros preventas, nuestros comerciales, nuestros repartidores, recorren más de 3 millones de kilómetros al año. La movilidad sostenible es un tema clave y estratégico dentro del Grupo Leche Pascual. Para ello hemos diseñado un plan de movilidad sostenible, un plan con una duración que lleva ya 4 años de supervivencia. En estos 4 años hemos aplicado directrices no solamente a nivel de comercialización y distribución de nuestras mercancías, sino además a nivel de nuestros empleados, de facilitar la movilidad a nuestros empleados, de propiciar el cambio de patrón de movilidad de nuestros empleados, tanto a la hora de acudir al puesto de trabajo, el uso del coche compartido, el uso del transporte público, el uso del cheque ahorro de transportes. En definitiva, queremos minimizar el impacto de nuestra actividad en el medio ambiente.